Así ha arrancado el curso de la Audbandurria y gaditana, que todos los lunes en clases de una hora de duración impartida al conocido músico gaditano Julio Pardo Carrillo, hijo del afamado corista Julio Pardo. El objetivo de la iniciativa de la Sociedad Algecireña de Fomento es el de dar los pasos necesarios para contar con una orquesta propia de pulso y púa que incremente la oferta musical de la ciudad. El presidente Fernando Morales y el director José Antonio Sánchez, que han estado presentes en este acto junto a la responsable municipal de Fer y Fiestas, Juana Cib, han indicado que aún hay plazas disponibles para aquellas personas que estén interesadas en adentrarse en unos sonidos que van más allá del mundo del carnaval.